Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? Y como pueden ver, Maya nos está acompañando en esta ocasión. Quiero decirles que en estos últimos días, varias personas de México nos han estado enviando una noticia muy preocupados y es que aparentemente el gobierno ha ocultado unas fotografías en donde se pudieron encontrar 50 cadáveres en una playa de Cancún. Acompáñenos a ver el siguiente video. Gracias por ver el 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 video. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. No se les olvide también que publicamos videos nuevos los días lunes, miércoles y viernes y un día del fin de semana. Quiero darles gracias a todos por el apoyo y en esta ocasión en especial a México por estarme apoyando constantemente siempre que publicamos un nuevo video, compartiendo nuestras noticias y recomendando nuestro canal a todas las personas. Gracias a todos nuevamente por el apoyo. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzga usted mismo. Gracias por ver el video.